Hola bola de negros, vengo aquí a presentar mi server de Discord, va dedicado al shitpost, está chido pero necesita gente y a lo mejor gente que ayude al orden y esas weas, va dedicado también a los videojuegos y a lo que sea principalmente, así que se unen mis queridos supervivientes de internet, no más no hablen en Youtube que pasan uarnos como a un pelotudito que hablo ahí XD.